Zumba que sigue, sigue zumba, que zumba el mumba. Ah, zumba que sigue, sigue zumba, que zumba el mumba. Hey! Duro, duro, suelta el mumba en la pista, duro, pa' que el hallar mueve ese, duro, al candado le rompo ese, duro. Esto fue a petición, empezó la presión Atención, todo el mundo en posición ¡Masivo! 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 Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que luce la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen Poco peligroso, para que se pasen Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale batidora, pape, pape A mí me gusta la cosita que hace La que no sepa enseñar, dale clase Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale batidora, bate, bate Másigo 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 Watch out for this Másigo Watch out for this 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 I did my desk lyrics Mash up the place But she was not for this Yo, me now miss Number one panelist Y ya le dame a twist, twist, like your business Voy por ahí, mami, voy por ahí Las pitas de baile las vamos a destruir Toda la nube, bueno, que lo va a discutir, yal Welcome to the remix Bumbay, go Hey, macho el fin, dis Pacho el fin, dis Watch out fi dis, sudi ma de convict Mash'up mi place, push you a muk ferdis Yo mi na miss, number one panelists E girl jemme twist, waistline can' resist Watch out fi dis, sudi ma de convict Mash'up mi place, push you a nut ferdis Yo mi na miss, number one panelists E girl jemme twist, waistline can' resist Sound, turn up in a di place, so mi grad se mi in ya Ah When good music a play, so mi grad se mi in ya Kill any sound violates, say them I go get murder Cal them a bubble and a wine, so me bad say me in ya Welcome to the Rene Deep low Work one Ja, C, Ja, K Ja, C, Ja, C, Ja, C, Ja Gracias.